Quiero llevar tu sello, estar marcada, como una cosa más entre tus cosas, que las gentes murmuren, allá pasa, allá va feliz la señalada, la que lleva en el rostro esa antigua señal de risa y lágrima, la cabellera derramada y viva, toda ella una antorcha y toda llama, musgo de eternidad sobre sus hombros, resplandeciendo así como una lámpara, a mis pies un rumor de muchedumbre se irá abriendo en canal como una calle. No me importa que digan, esa mujer que escapa como ráfaga, que no ve fuera de su sangre nada, que ya no escucha fuera de sus voces, que no despierta sino entre sus brazos, que camina sonriendo, esa mujer que va cegando el aire, la boca contra el viento, le pertenece toda como un libro, como el reloj, la pipa o el llavero, como cualquier objeto imprescindible que es uno mismo a fuerza de ser nuestro. Quiero que todos sepan que te quiero, deja tu mano, amor, sobre mi mano, sobre mi corazón deja tu sello.